Un video de Matías en Portugal Como habéis visto en el título Renuncié Sí, renuncié Aunque todavía me vean acá Modo trabajo Ahora estoy en el corte Hoy es miércoles Tengo que trabajar jueves y viernes Y después tengo una semana de vacaciones Pero ya no vuelvo más Ya tomé la decisión Llaman de la carta de renuncia Así que son mis últimos tres días ¿No? Contando hoy Después, bueno, en vacaciones voy a estar en casa Aprovechando y disfrutando con la familia Y ya después no vuelvo ¿Y por qué el título así? ¿Y ahora qué? Ahora estoy pensando y tratando de ver Cuál es la meta a seguir Próximamente Si es volver a buscar un trabajo A procurar, como dicen acá Y empezar en alguna otra empresa O Definirme Y empezar con esto Dedicarle el 100% A esto de las redes No solo a hacer videos Sino En general A A lo que yo sé hacer También que he estudiado Que es programación Y lo que es emprendimiento Y contar un poco De lo que es emprender acá En Europa Las herramientas que hay Las posibilidades Lo que he sabido Estudiar Y ver en este año y medio Que estoy acá Entonces Está esa posibilidad También de dedicarme 100% a las redes Que bueno Como todo Al principio Cuando uno emprende Es más No difícil Pero lleva su tiempo Que empiece a dar sus frutos ¿No? Pero bueno Estamos en esa disyuntiva De decidir exactamente Si Si Definirme por ese lado Y Y emprender En ese camino De 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 ser el propio jefe Y generar Para uno mismo O Eh Darle una chance más a Al trabajo acá en Portugal En relación a dependencia Ustedes saben que Que en este tiempo En los lugares que he trabajado Para mi gusto No No han sido Los Los mejores No me he sentido Cómodo del todo Siempre les cuento Y les digo que Que el trabajo acá Es durísimo Y En general El El portugués Dicho por ellos mismos Es bastante Estresado Para trabajar Obviamente Siempre hablando Y haciendo la comparación Con Con la cultura Argentina ¿No? Nosotros somos mucho más tranquilos Si hay algún Algún problema O algún acontecimiento Pensamos y resolvemos No 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 hacemos Mucho problema De los problemas Y Somos mucho más tranquilos Acá simplemente Son estresados De cualquier cosita Hacen un mundo Y Y nada Y no tienen la cultura De la familia Va a parecer raro Esto que les digo Pero Lo he hablado Muchos con ellos Y ellos todo el tiempo Es Nosotros trabajamos 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 Y esa es su vida No 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 perciben otra cosa Si bien obviamente Tienen familias Pero A veces ponen el trabajo Delante de la familia Y Al menos para mí Creo que en general De los argentinos Y de los Latinoamericanos En general Siempre la familia Está primero Obviamente que el trabajo Es necesario Y es Y es algo Fundamental ¿No? Pero Pero no tiene que ser Lo más importante No se puede Vivir Para trabajar Todo lo contrario Uno trabaja Para poder vivir Y punto Para que alcance Para lo necesario Para que a la familia No le falte nada Y poder disfrutar Del día a día Pero bueno Nada La noticia es eso Renuncié Me quedan Hoy Que ya es Ya pasó el mediodía Me queda Jueves y viernes Y ya después Nada Vacaciones Y después Veremos Veremos Si emprendemos Que Que es lo que más me gusta a mí Es lo que más quiero Porque Ustedes saben Como les conté muchas veces En Argentina En los últimos años Ya había emprendido Y ahora Nada Me parece que El tema de las redes Que lo vengo haciendo Hace rato El emprender El comunicar El Nada Me está gustando mucho Y Tengo ganas Quizás De De meterme lleno Con eso Pero bueno No los quiero aburrir más Les voy a mostrar un poco El paisaje Donde estoy ahora Estoy en una aldea Porto Alegre Estamos trabajando Ya hace días acá Es muy cerca De la frontera Con España Con Galicia Les quiero mostrar Hay un lago acá Muy cerquita Así que Les voy a mostrar En el video Para que lo vean Esa es la parte buena Quizás De trabajar En En distintos lugares De Portugal Que uno va conociendo Aldeas Lugares Y Eso es lo mejor Digamos Que me queda Del ambiente De trabajo De acá Les muestro Miren Ya está el lago Con las montañas Los morros De fondo Súper tranquilo Súper Todo Rodeado De naturaleza Me escuchan Los pájaros Nada Es tranquilo Así que aproveché Comí algo recién Y digo bueno El tiempo que me queda Voy a tratar de De grabar un poco Y comentarles De esto De De que voy a dejar El trabajo Y ya que está Digo Bueno Les muestro el paisaje Que Que está buenísimo Acá Y nada Así que Nada Simplemente eso Como siempre Agradecer Agradecerles Voy a correr Un poquito Para acá Que no me dé Tanto el sol Agradecerles Por el tiempo Que ustedes Le dedican A ver los videos Les mando un abrazo Saben que Los quiero Los aprecio Siempre que puedo Y leo Voy contestando Los mensajes Saben que En la descripción En el canal Y estamos viendo La próxima Así que Los quiero Abrazo Un abrazo